¿Listo, Marujita? Pues hasta donde es posible, pero francamente no mucho, ahí voy. No, pero si estás preciosa. Ay, pero me da mucho susto la grabación. No, no te va a dar susto. No te va a dar susto. Mira, Maruja, estoy mirando, estoy mirando qué bella selección la que te hicieron. Creo que hay muy buenos poemas ahí, ¿no? ¿Qué es este libro? Este libro, que es el que acaba de sacar la Biblioteca Nacional, la Biblioteca de Escritoras Colombianas. Entonces salieron muy, muy buenas escritoras en la colección. Mira, está la madre Josefa del Castillo, Soledad Costa de Sanper, Amira de la Rosa, Elisa Mújica, Emilia Yarsa, Meira del Mar, Maruja Vieira, Alba Lucía Ángel, Elena Araujo, Silvia Galvis, María Mercedes Carranza. Son solo mujeres colombianas. Ay, qué bueno. Y, pues, la selección de poemas y el prólogo que hizo Adriana Villegas es un prólogo precioso. Sí. Una muy bella presentación. Y escogieron, mira, una selección de 53 poemas. ¿Tuyos, Mario? Todos tuyos. Ay, Dios mío, gracias. Gracias. Mira, es un libro que se va a distribuir en bibliotecas, que se va a distribuir en muchas regiones del país. Tiene el sello del Ministerio de Cultura. ¿Sí? Ay, qué maravilla. Tiene el sello del Ministerio. Se llama El Nombre de Antes. Eso me lo dejas leer. Quiero que lo leas. El Nombre de Antes. No es fácil escribir el nombre de antes. Es como volver a un traje antiguo. Unas flores, un libro, un espejo amarillo por los años. Con aquel otro nombre era como tener entre las manos toda la luz del aire. Ahora vuelvo a mi nombre de antes, el que anduvo conmigo por el tiempo y por la soledad de él. Ahora estoy frente a mí, frente a mi nombre, con la fría y terrible sensación de regreso que conocen los náufragos. Aquí estoy otra vez frente a la vida con mi nombre de antes. Marujita, ¿qué significa para ti cumplir 100 años? Son los 100 años los más bellos de mi vida porque la poesía me ha acompañado desde todas las horas que iré desde el tiempo. No solamente la mía. Yo conocí la poesía porque mi madre recitaba poemas que ella misma escribía y no publicaba nunca porque eran los tiempos en que a las mujeres no nos daban mucha acogida en los medios. Entonces digo eso, la poesía ha sido mi compañera en todas partes, en mis viajes, en mis tristezas, en mis alegrías y sobre todo en la persona de mi amado esposo José María Vivas Balcázar y de mi hija Ana Mercedes Vivas Gueira. Eso es lo que la poesía ha significado para mí, la vida. O sea que estos 100 años que voy a cumplir son 100 años de poesía. Maruja, y 100 años de poesía que te han dejado muchas cosas también, aparte de lo que has mencionado, de tus afectos más entrañables como Ana Mercedes, como José María Vivas Balcázar, pero están también amigos, poemas, anécdotas. Desde que era niña conocí la poesía de Blanca Isaza de Jaramillo Mésar, su gente de su grupo de la revista Manizales, porque yo soy orgullosamente de Manizales. Entonces allá se germinaron mis primeros, tal vez poemas o sencillamente frases, que luego comenzaron a convertirse realmente en rima. O sea que he tenido mucha suerte, porque he tenido a mi lado personas que me han enseñado la poesía. Tú fuiste una mujer pionera en muchas cosas. Sobre todo en el trabajo, porque cuando yo tenía los 16 años, que realmente tuve cuando comencé a trabajar con don Humberto Conti, me acuerdo muy bien, cuando eso pues todavía no era muy grande el número de mujeres que escribían, pero creo que algún ejemplo he dejado de realmente trabajo con la poesía, y justamente es un más que tiene uno en la vida. Y la posibilidad de reconocer el valor de los demás. Y también has sido muy generosa con las jóvenes poetas colombianas, siempre. Hasta donde se ha podido ayudar, se ha ayudado. Yo tuve un programa radial, lo viste también por televisión, que se llamaba Mundo Cultural. Desde ese en que eran algunas grabaciones, y entonces allí recogía siempre la poesía, especialmente de las mujeres. Y tienes muchas amigas y muchas poetas que te siguen queriendo, respetando, que te acompañan. Sí, realmente sí, y estoy muy agradecida con ellas. Es maravilloso verlas y oírlas. Se siente realmente la verdadera belleza de la vida y del mundo. Eso me encanta. Te veo muy bien, te veo bien de salud. Y acabamos de pasar una pandemia espantosa en la que todavía estamos. Sin embargo, has estado muy cuidada, has estado muy consentida por muchas personas. Por muchas personas, pero especialmente por mi hija, por Ana Mercedes Vivas, que ha continuado en mi vida la misma tradición de amor de su padre, José María Vivas Balcázar. Bueno, tiene la genética de Vivas Balcázar, pero tiene la genética tuya. Entonces, ¿cómo no va a ser una persona amorosa? ¿Cómo te parece? Sí. Ella ya ha publicado el libro, Una Maravilla. Y canta precioso. Y canta precioso. Y siempre, Manizales, está en tu memoria, ¿no? Siempre. Recuerdo que mi casa tuvo un balcón de árboles y un patio junto al claro viaje de los burriómenes. La vida era una mano que me esperaba afuera y una cabeza blanca llena de sueños altos. Era mi padre. Íbamos juntos. Era el mundo. No había más en las soledades del alma que su paso ya lento, su voz dulce y antigua y el tiempo azul que haraba la tierra de mi infancia. Salíamos de noche la pequeñita sombra de mi cuerpo de niña junto a su sombra grande. Él hablaba un idioma de recuerdos y ausencias y me enseñaba nombres, banderas y palabras. Yo les agradezco mucho a los poetas las maravillosas horas que me han deparado. sus libros para mí son un tesoro. Tú lo has hecho mucho y sigues haciéndolo. Y yo te agradezco también todo lo que has hecho por mí y por ellas. Yo le mando mi saludo a la Feria del Libro y a todos los que en ella participan. Yo participé varias veces en todo este tiempo pasado en la Feria del Libro. Gracias a Dios que volvió ahora después de dos años de ausencia. Un saludo muy afectuoso al Ministerio de Cultura con la alegría que me produce que ese ministerio se haya creado porque tuve mucho tiempo sin él y yo recuerdo haber trabajado bastante. Y siento el Ministerio de Cultura como una cosa mía, la más bella.